La rivalidad entre las consolas de Sony y Nintendo no es novedad, pero ella sí. La nueva consola portátil PlayStation Vita de Sony, sucesora del PSP, llegó ya a Japón, en donde en plena temporada navideña competirá con el 3DS de Nintendo. Por supuesto que los nipones no podían esperar más e hicieron fila más de un centenar para adquirir la que según el vicepresidente de la empresa, Kazuo Hirai, responde a las discusiones sobre cómo debería ser un sistema de entretenimiento portátil definitivo. Con una pantalla táctil frontal de 5 pulgadas y un panel trasero también táctil, el PS Vira se ha lanzado en el mercado nipón en dos versiones, una con conexión 3G y Wi-Fi por 29.980 yenes, unos 385 dólares y otra solo con Wi-Fi, por 24.980 yenes con un precio aproximado de 320 dólares. La nueva consola cuenta con dos controles analógicos, sensores de movimiento, cámaras trasera y delantera y la conectividad como una de sus grandes basas, al permitir al usuario interactuar con juegos de PS3 o descargar aplicaciones de redes sociales como Facebook o Twitter. El dispositivo, que también se puede utilizar para reproducir música y videos y tomar fotografías, llegará a los mercados de Europa y Estados Unidos el próximo 22 de febrero.